La brecha que tenemos es la brecha que se va a sostener en el transcurso del tiempo y en parte se puede ampliar, entonces es muy conveniente para el bolsillo de la gente comprar un equipo GNSI y así conseguir, yo siempre digo que más que ahorrar es un gasto inteligente, o sea porque pasamos a tener un gasto controlado con un combustible más barato que a veces nos permite hacer un montón de cosas más cuando llegamos a fin de año. Un equipo de cuarta generación con un cilindro de 60 que es el más clásico que la gente siempre ha tenido en cuenta, eso está aproximadamente en 32.000 pesos. ¿Y el quinto? Un equipo de quinta generación con un cilindro de 60 de los que eran comúnmente llamados livianos cuesta 36.000 pesos. Y hay una tecnología nueva que son cilindros de acero revestidos en fibra que es el premium, que prácticamente esos cilindros pesan un 40% menos que los otros y esos están aproximadamente 38.000 o 39.000 pesos. Y Guazel dijo que se podía amortizar este precio y esta colocación en un año aproximadamente, ¿esto es así? Sí, yo creo inclusive que él es un poco pesimista, o sea lo ha dado con un margen de error. Creo que si alguien tiene alto consumo de nafta lo amortiza en menos de 8 meses y el mendocino promedio lo amortizaría en 10 meses. Gracias. Gracias.